¡Ajé el extremo, adiós, al ansio al cielo! ¡Reto se poltro, del ansio a la mía! ¡Ajé el extremo, adiós, al ansio al cielo! ¡Ajé el extremo, adiós, al ansio al cielo! ¡Ajé el extremo, adiós! ¡Servesto genitore! ¡Ajé el extremo, adiós! ¡In famer y dolor! ¡Ajé el extremo, adiós, al ansio al cielo! ¡Ajé el extremo, adiós! 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 ¡Ajé el extremo! ¡Ajé el extremo, adiós! ¡Ajé el extremo, adiós! ¡Ajé el extremo, adiós! ¡Ajé el extremo, adiós!